Singapur pide que el gobierno siga luchando contra la pobreza y que siga mejorando los niveles de educación y de salud de su pueblo. La erradicación del trabajo infantil se destacó como desafío para Ecuador durante su primer EPEWIS. Y hablamos que se ha avanzado muchísimo. El trabajo infantil ha reducido sobremanera un 50% de 2007 a 2011. En particular el gobierno ha con éxito puesto fin al uso del trabajo infantil en los vertederos. Singapur recomienda que Ecuador siga adelante con sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y siga reforzando la protección de los derechos del niño. Nos unimos a los muchos amigos de Ecuador para desearles lo mejor.